Va a levantar para colocar la pelota el portero, el jorichazo y chazo levantó un centro, levantó potentemente la pelota, corre para tomarla por el bello Alfonso. Alfonso perdió con la marcación de Borges, Borges se entregó para Romero, Romero coloca la pelota, va por adentro, se la pide Tealde, va para Tealde por bajo, Tealde levanta la cabeza, elude muy bien la marcación del puntero campo. Se llevó la pelota, tocó para Cantera, avanza Cantera, Tealde se la vuelve a pedir, pero Cantera prefiere tocarla para el jugador del conjunto de River Plate, tocando la pelota en dirección del volante, el jugador Cotuño, Cotuño para Daria. Daria tocó la pelota al medio para Cantera, coloca la pelota a la exilva, tiró, rebotó, saca como viene Alfonso, ha devuelto la pelota Alfonso, Alfonso para el puntero, Ocampo, Ocampo atropelló, marca por acá el sector Tealde, marca Facundo Piri. Piri, resta la pelota, Piri, retrocede, lo sigue marcando Campo, Piri colocó la pelota para Tealde, levantó para Borges, la paró con el pecho y pierde, recoge devolviendo la pelota otra vez River Plate, pase que dominó el player Alfonso, Alfonso tocó la pelota para Clerc, Clerc le dio para atrás el balón, remate para Salaberry, Salaberry levantó una pelota que resta como viene el zaguero central Varela. Varela coloca la pelota para el número 11 Daria, Daria para Varela, Varela al medio, Facundo Piri, Facundo Piri al sector izquierdo para que contenga Tealde, cruza la mitad de la cancha, todavía 0 a 0 el partido, 25 minutos. Tealde colocó la pelota para Cantera, Cantera le dio con Facundo Piri, Facundo Piri para Cantera y este le dio al marcador central. Vino pelota para Varela, centro, yo largo entre Daria, lo marca Clerc, llegó Daria hacia el centro, abierto, resta la pelota como viene el conjunto River Plate por Maxi Pereira. Ubica para Ocampo, Ocampo a Pereira, se pone movido el partido, va en dirección del zaguero, mejor Galeto, Galeto colocó para Ocampo. Ocampo se escapó, tiene muy buena habilidad, ataca el veloz pontero tirando la pelota con Alfonso, le dio el balón para Castro, Castro va buscándose con Alfonso y con Ocampo, tocan la pelota otra vez para Galeto, se va llevando Galeto, Galeto al Mono Pereira, pide la pelota Sosa, vino centro, entra Sosa, no alcanza, rebotó, tomó Sosa el rebote, le dio atrás, la dominio Ocampo está, viene, gol, gol, gol de River, Ocampo, gran jugada el Mono Pereira en centro, en el rebote la agarra Sosa, ve que viene de atrás Ocampo, le manda la pelota y Ocampo, de frente al arco, le incrusta, junto al poste derecho, decretando, a los 26 minutos la apertura es con Ocampo, River 1, Deportivo Maldonado 0, es justo con el de venir del partido. Era más el equipo de River, jugaba más rápido River, apareció Ocampo, una pared con Sosa, deja sin asunto al arquero Reyes, abre la cuenta el darsenero. Bueno, hay centro para Borges, cabezazo, gol, 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 del conjunto de Deportivo Maldonado, fue el centro y creo que entró para tocarla Veloso y entraba Anselmo, rematando la pelota finalmente el delantero del conjunto del Deportivo Maldonado, rebote va y rebote viene, y el argentino Anselmo acaba de cretar contra Cora en 35 minutos, lo que yo le venía anunciando, no estaba laudado el partido, empató Anselmo, corresponde, está bien, lo merecía Deportivo, están 1 a 1. Antera hacia el centro, entra a cabecear Borges en el rebote, aparece el otro 9, Anselmo, empata el partido. Corre a despedir el conjunto de Maldonado hacia atrás, tiró violentamente Napoli el balón, va al córner, córner que va a tomar el equipo, el Deportivo Maldonado está azotando permanentemente a River Pay en el segundo tiempo, merece gol el conjunto de Maldonado que ha jugado más que River en el segundo tiempo, River perdió goles en el primer tiempo y está pagando las cuentas en el segundo, 1 a 1 está el partido, pero lo quiere más, al parecer Deportivo, va al córner, pelota al tía abierta, entra en varios, saca la pelota a Napoli, tomó tirando a Ángel Rodríguez, que viene el gol, 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 para rematar la pelota número 9, Anselmo otra vez, Anselmo entraba para rematar, varios hombres ingresaron, el tiro de costado tirado violentamente por Ángel Rodríguez, que lo dije, figura importantísima en el equipo deportivo, la pelota al área, y alguien la tocó realmente, les puedo asegurar que no vi, pero aquí disfrutan abrazando a Anselmo en primera instancia, Ángel Rodríguez, va Luarte, y figura Jumbo del partido, Anselmo, ¿quién lo hizo por favor? Anselmo, Anselmo, decreta el segundo gol en todo el argentino para decretar los dos de Maldonado, Maldonado dos, River Play uno, los dos de Anselmo. Hacía cinco segundos, le dijo Alberto, ojo que no está terminado, allí luchó deportivo que quería llevarse la victoria, lo da vuelta, el argentino Anselmo marca los dos goles, quiere punta, quiere campeonato. ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias por ver el video.